El Consejo Nacional de Directores El Consejo Nacional de Directores facultado por el Código de Ética confiere medalla de la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja Mexicana a don Carlos Slim Elú. Para constancia se expide el presente diploma en la Ciudad de México, Distrito Federal el 21 de febrero del 2012. Para constancia firma su presidente, licenciado Daniel Goñi Díaz, su secretario Fabián Mondarón Pedrero y como testigo de honor Tadateru Conoe. Muchas felicidades. La Cruz Roja Mexicana es una de las sociedades mucho más importantes de todo el mundo por diversas razones. Tiene un gran sentido de solidaridad y responde inmediatamente a las necesidades internacionales y a sus llamados de la comunidad internacional cuando ocurre algún desastre. Los nexos de la familia bueno, menos de mi papá con la Cruz Roja datan de un documento que tengo acá de 1918 y platicábamos que el convenio la convención del acuerdo de Ginebra preguntaba yo de cuándo es me decían que es desde 1863 si no me equivoco 1863 quiere decir que esta institución lleva muchísimos muchísimos años ya de manera organizada trabajando por la por la por la salud y por la paz y la armonía en las personas. Gracias. 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 Gracias.